Quiero pedirle a la gente que por favor, así como hacen sentencia y hacen que muchísimas personas se pueda llegar, queremos que por favor expliqueten al presidente Daniel Novoa para que él vea la situación que estamos viviendo nosotros en este momento. Porque de ley, obviamente lo tiene que desconocer por tantos problemas en los que estamos enfocados. Pero somos un equipo muy grande de trabajo que necesitamos también, nuestra familia, nuestra familia, ni nosotros. Y no sería justo que un canal tan prestigioso, con tantos años, que le ha servido al país muchísimo, se vaya y cierre sus puertas de estas maneras y nos vayan a nosotros así. Así que por favor, así como siempre han sido tan leales, tan buenas personas con nosotros desde que empezó Belén hace más de 10 años, por favor hagamos una ola no solamente de oración para que las cosas mejoren en el país, sino para que el presidente Daniel Novoa tome cartas en el asunto sobre nosotros aquí en el canal. Porque no solamente son estas personas que están viendo aquí, hay muchísima gente allá atrás, cámaras, camarógrafos, gente de vestuarios, operaciones, muchísimas personas que dependen de su familia y dependen del trabajo que nosotros estamos haciendo. Así que hemos venido a ayudar y a aportar y creemos que hemos hecho un buen trabajo y que el canal ha subido y ha mejorado muchísimo. O sea que, por favor, ayúdennos. Ahora nunca les hemos pedido nada, simplemente creo que es justo y merecitorio que si tú trabajas por algo, te paguen por las cosas. Así que deseamos y les pedimos de favor que etiqueten al presidente para que él pueda tomar cartas en el asunto y pueda darnos una solución en este momento. Y felicitaciones por la bendición que nació y por el trabajo que está haciendo. De verdad, yo les gusto a la esposa felicitarles el momento complicado que debe ser. Tratar con todo lo que pasa en el país, más los temas personales, la llegada de un bebé, entendemos todo, pero aquí estamos, estamos seguros de que nosotros somos parte de su proyecto, esos jóvenes y esas fuentes de trabajo, para estos jóvenes somos parte de su proyecto. Y estoy segura que esta persona no se alinea en lo absoluto en la comunicación que usted está dando, para nada. ¿Ok? Así que, era parte del mensaje. ¿Quieres decir algo? Qué profundo, chicos, qué profundo. Angelita. No, agradezco a la gente que ha sido 100% real con nosotros hasta estos momentos, que han estado pendientes de querer saber qué es lo que pasa y cuál es la situación que nosotros tenemos en este momento. Esto, créanme que no solamente para nosotros, sino para nuestro equipo de producción ha sido realmente... De meses, no de hoy. No solamente meses del estrés, el dolor de cabeza, de estar en reunión, en reunión, viendo una, tocando una puerta, tocando otra. Así que queremos que, por favor, esto llegue, esto llegue a la gente que tiene que llegar, a las personas correctas. O sea, ojo, a las personas maliciosas que quieren hacer daño a un grupo de personas que está trabajando para mejorar la situación económica en el país, que brinda empleo a más de 50 personas. O sea, una producción, hagamos crecer el país, no nos cerremos. La producción nacional está creciendo. Ojo, somos un país unido, hay que demostrar la unidad, por favor. Etiquete al presidente para que le ayude. Quiero acotar algo importantísimo. Bájate, bájate. Ojo que estamos llegando a estas instancias, primero porque no podemos salir en vivo, y segundo porque ya han pasado cuatro meses en los que yo sí quiero reconocer aquí públicamente que Jean Paul y Christian se la han sudado llamando, tocando puertas, hablando con gente, tratando de solucionar esto desde hace cuatro meses. Aquí está la respuesta de por qué algunas personas ya no pudieron más con esto. Aquí estamos los que definitivamente hemos hecho un sobresfuerzo por el amor, el cariño que le tenemos a Belén, el respeto que le tenemos a Belén Paul, porque él ha confiado en nosotros más de una vez, y obviamente nosotros teníamos que devolverle con gratitud esa confianza que él nos ha dado. Y si hacemos ahora público esto es porque a veces callar simplemente genera especulaciones inciertas, y si se va a especular o si se va a hablar de algo, que se hable la realidad. No nos han pagado cuatro meses, liberamos el Opac. Y lo que también queremos, obviamente primero, como dijo Karim y Jocelyn, agradecerle muchísimo al presidente por toda la labor que está haciendo, porque sabemos que prácticamente encontró un Ecuador en pedazos, y que él poco a poco lo está armando nuevamente. Agradecerle a toda la gente que siempre ha estado pendiente, que lo apoya. Creemos que nosotros también lo apoyamos muchísimo, pero por favor sí le pedimos que asignen a las personas correctas para que puedan ayudarnos en esta situación. Que no es algo que hemos querido hacer en la transmisión para tratar de hacer o perjudicar a personas aquí, a las cuales no podemos nombrar, pero sí ya llega un momento en donde pensamos en nosotros, en donde nuestros jefes... No, las podemos nombrar, no queremos nombrar, pero no queremos hacerlo aún. Queremos que a lo mejor esta persona o estas personas recapaciten y reaccionen, que somos un grupo de personas que queremos trabajar, que mantenemos a nuestras familias. Como le dijeron hace un rato, son 50 familias que necesitamos realmente el apoyo. Así que no lo hacemos con ninguna intención de crear algún tipo de revolución o de que la gente vea que estamos haciendo algún tipo de... Simplemente estamos peleando por un dinero que no es regalado. Es un dinero que nos hemos... Que está... Que nos hemos ganado y que hemos trabajado muchísimo. Y aquí estamos... Y hoy estamos conscientes de que el país está atravesando una situación mucho más importante que esta. Creemos que estamos conscientes de eso, por eso hemos esperado cuatro meses, sabiendo que hay prioridades, pero el hecho de que hayan cosas más importantes no quiere decir que es más. O sea, como para ser súper incidente y perdón jefe, esto solo dependía de una llamada de menos de un minuto. Y lamentablemente no se dio. O sea, a ese punto solo dependía de una llamada que duraba menos de un minuto porque todo está en regla, documentos en regla, todo estaba en orden para que nos paguen. Entonces es por eso que llegamos a estas instancias, porque sabemos que esto en realidad no quita tiempo absolutamente a nadie. Solo necesitamos a la persona correcta y la buena voluntad y que la persona sea bastante profesional. Porque no entendemos si es que hay algún tema personal o un tema de incapacidad, pero solo era una llamada. No es que nos creamos más importantes que la situación del país, porque por ahí estaba leyendo unos mensajes. No es eso. Es que es solo una llamada. No se tiene que paralizar el país. Hola, ¿cómo están? Soy Ina Paul Félix. ¡Llamamos! Hola, bueno, soy dueño de la marca de unerro. Y el mejor fue doctor del Ecuador. ¡Eso! Y bueno, director general además del programa, y sí, también. El presidente de la marca de unerro es triste. La verdad, como decía Karim, me ha pasado votado todas las instancias. He estado algunos meses tocando puertas, solo la gente que de son alrededor sabe cuánto hemos sufrido y cuánto hemos batallado para que todo se dé. Quiero agradecer públicamente a Jolocerete, que se ha portado con nosotros, con su proyecto. Y sé que por parte de ellos tienen toda la intención de poder llevar a cabo el proyecto y poder continuar y poder pagar lo que es que se le dio. La verdad que no soy una persona que hace muchos envíos, no soy una persona que hablo, pero quiero dar la cara porque obviamente soy el director del programa. Y como dicen los chicos, ¿por qué existe tanto cariño entre nosotros? Porque siempre hemos hablado con la verdad. Siempre hemos hablado diciendo las cosas como son. Y el público que es por quienes trabajamos, el público por quien nos amanecemos, y el público por quien nos sacamos la madre trabajando, no merecía que les contemos estas cosas. Y cuatro meses hemos trabajado realmente para que el público no note los problemas que internamente tenemos. Esperamos, obviamente, una respuesta y una solución. Porque mucha gente, todas las que estamos aquí, hemos trabajado incansablemente, primero por levantar el canal, porque el canal, esta marca se puso en el canal para que esté visible nuevamente a Televidente, y creo que lo logramos. Creo que logramos que Gamalición esté nuevamente en el canal que queremos mucho, que queremos que continúe un canal, que queremos que no cierre sus puertas. Queremos que este canal siga creciendo por todas las familias que trabajan en el canal, quienes han hecho parte de nuestra vida, camarógrafos, directores, gente administrativa, matilladores, gente de mantenimiento, que nos ha apoyado al 100%. Como dice Karim, hay puertas que se cierran y hay puertas que se abren, pronto tendrán noticias nuestras, pero lo que sí queremos es que exista una excelente comunicación entre las partes para que podamos solucionar los problemas que estamos teniendo. Yo no voy a hablar más, no voy a hacer ningún live, no voy a entrar en entrevistas, en descubraciones. Cuando sea necesario y cuando creamos conveniente, y cuando veamos que las cosas no avanzan, pues sí, por primera vez en mi vida creo que voy a poder hablar todo lo que quiero hablar, todo lo que necesito hablar, porque es un proyecto maravilloso, y hay gente que sigue confiando en nosotros, hay público que sigue confiando en nosotros, y a decirle al público que me quiero mucho y que le doy mi carrera, porque siempre he dicho que el público ecuatoriano me hizo, y si algunos consideran que soy el mejor, es por el público, porque el público quiso mis programas, porque el público disfrutó mis programas, y porque el público sabe que yo, ante todo, antes que cualquiera, antes que yo mismo, están ellos. Y siempre voy a trabajar por ellos para darle los mejores shows, para darle las mejores competencias, para darle los mejores programas. Y yo no voy a descansar. Probablemente tengamos una pausa, no sé, quizás un mes, dos meses, pero que vamos a regresar, se los prometo que vamos a regresar. Y si se estaba escuchando, sube el volumen, Bessi. Nos vamos a querer siempre, a toda esa gente que nos recibió, con tantísimo cariño, los vamos a abrazar toda la vida. Venirnos por siempre. Así que por favor. Así que ahora sí, no. Y para ustedes, les decimos gracias. ¡Mamá! ¡Gracias!